cómo está mi queridísima bandera el día de hoy chicos espero que todo bien espero que todo cool espero que todo en orden con ustedes wow como extrañaba hacer vídeos y sin duda la verdad pues ya tenía muchas ganas de hacer este tipo de vídeos así es probando diferentes cosas recuerden que la otra vez probamos agua si no me equivoco y aunque lo recuerdo la verdad fue un vídeo bastante bastante raro el que tal le sabe aguas aunque si tenían bastantes sabores similares no no me dejarán mentir el día de hoy chicos tenemos maruchas así es distintas maruchas que pues ya lo estarán averiguando conmigo y de verdad pues está hasta interesante espero que les guste sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de dan blog chicos comencemos con este vídeo con este blog como quieran llamar ustedes vamos a comparar diferentes marcas diferentes precios diferentes sabores así es y pues bueno varias de estas sopas fueron compradas en el supermercado en cualquier tienda común y corriente como todas y pues bueno comencemos rápidamente con esta exquisitez que la verdad tenía muchísimas ganas de comenzar y pues bueno comencemos con cual de team marine de doping web comenzamos primero no lo sé no comencemos con esta obviamente la más popular la mejor la riquísima marucha esta chicos pues la verdad es que pues está obviamente en todos lugares en todos los lugares que tú vayas es una sopa que no necesita presentación alguna ya la han probado compramos sabores muy similares esa fue la intención habanero chile piquín pues ya sabemos que ya hay restricciones para poder comer este este platillo este manjar la verdad es que yo soy muy vicioso a este tipo de productos así que pues podemos encontrar que pues la típica presentación vamos a abrirla y podemos encontrar que esta te dice que no debes prepararla en los microondas sin embargo pues estamos preparados ya y pues vemos que está pues enrollada como en plástico básicamente es todo y están la luz maruchan la más popular vamos con el siguiente siguiente competidor ya estás grabando ya estás grabando la marca se llama nissing y pues está obviamente también es algo popular similar a la maruchan básica muchos dicen que sabe muy muy igual muy parecida la vez que la probé chicos la verdad sabe muy ácida picante de cierta forma pero bueno vamos a averiguarlo en lo que es su lugar y pues básicamente vemos que es cartón y la verdad es que pues vamos a ver esta pues de igual manera tiene que que no puedes prepararla en microondas de hecho pues dice que es muy caliente e incluye lo que es una salsa botanera eso está bastante interesante y pues vamos a abrirla y si te advierte que es picante no vamos a ver que pues aquí te dice el modo de preparar y pues las instrucciones básicamente es todo de igual manera viene con este tipo de plástico y pues de igual manera como esta básicamente es todo pasamos con el siguiente competidor que es esta la sopa nor la sopa nor no tiene mucho que ingreso al mercado pero vemos que pues si está bastante fina bastante pues bien refinada y pues si tiene el envase de color verde podemos ver que aquí dice igual que pues es de camarón y habanero fácil de preparar y pues aquí dice que si puedes prepararle microondas bastante curioso porque estas dos no y este tiene como un envase de cartoncito y pues básicamente nada más me gusta la presentación ojo aquí no sabe igual que estas es bajo a mi experiencia no sé ustedes si ya las han probado déjenme aquí en los comentarios y pues básicamente es esto pasamos con la siguiente y vamos con la más barata por cierto vamos a hablar de precios también está chicos la verdad es que se ve hasta en el envase todo no sé mal puesto es la marca de walmart de agudeo real y pues básicamente la puedes encontrar nada más en esos supermercados ojo no sé si en otro lugar las vendan camarón chile piquín es la única que según es diferente pero pues sabe me imagino que igual habanero vamos a ver qué tal de igual manera es unicel y viene con este tipo de plásticos no se espera nada más y pues instrucciones de preparación y pues básicamente es eso vamos a ver qué sabe la más barata siguiente competidor chicos y estamos ahorita con la marucha ramen esta es alternativa realmente porque pues no es como las demás que tienen de unicel todas básicamente es la bolsita yo ya la probé sabe bastante similar a la original maruchan pero es la marca y vienen las instrucciones que debe de ser con agua hirviendo y pues por eso tenemos este traste para que podamos meterla porque al parecer si es muy distinta y pues básicamente podemos ver que es nada más el puro empaque y nada más nos vamos a comenzar a abrir estos manjares podemos ver que esta es básica ya la conocemos trae pues lo básico chicharitos pues camarones deshidratados podría decirse así pequeños camarones esta tiene un precio chicos sin duda es la más cara de 16 pesos mexicanos la verdad es que pues el precio la verdad si lo vale porque si es una sopa bastante rica pero ya lo veremos básicamente trae eso chicharitos deshidratados y nada más también está de la misi básicamente es lo mismo puro plástico la verdad es que no lo recomiendo para nada chicos y ojo esto la verdad para que les quede claro no es una mención pagada para nada me gustaría que no sé no ni si o incluso mi sopa marucha favorita vieran este vídeo si es así ya pónganse la del pola no la neta bueno pues básicamente vamos a abrirla hoy güey mira si trae la salsa botanera que prometen mira punto más para esta esta tiene un precio de si no me equivoco 10 pesos 11 pesos no me acuerdo muy bien de hecho aquí a la camarógrafa se le olvidó el ticket de compra maldita sea pero ya en unas tomas lo verán automáticamente básicamente trae igual vemos que traemos el lotito deshidratado este chicharo que está reventado pero si tiene huele a sopa rica no a pesar de que ya tiene varios tiempo que no la consumo se me hace que esta vez me va a impresionar y con la salsa botanera que a lo mejor como ahorita no tenemos condimentos los tenemos pero no los vamos a ocupar pues va a valer la pena vamos a ver qué show vamos con la siguiente sopa north esta tiene un costo de 25 pesos mexicanos ya la verdad es más de un dólar si no manches guau esta me acuerdo cuando la probé chicos no tiene mucho en el mercado vamos a abrirla vamos igual a recalcar obviamente que que ya tienen muchas como restricciones vaya que está chido se ve mamona desde el empaque obviamente ya si la neta hasta la calidad todo todo cambia vamos a abrirla ok todo wey para abrirlas pero bueno vemos que esta si no huele mucho a condimento pero de igual manera esperamos todo deshidratado y pues miren esta pues si está pues no sé dura promete ser una buena sopa ya lo veremos yo la ve y sabe muy simple pero bueno vamos a ver qué tal sabe la sopa más cara de 25 pesos mexicanos vamos con la siguiente sopa chicos y esta es la más barata en un costo de 6 pesos mexicanos 40 centavos de dólar la verdad es que guau o sea no sé qué esperar de ella y ojo no es por desprestigiarla ni nada pero ok ok guau viene un condimento vaya cosa que no trae maruchan ni si ni mucho menos a no perdón y si si perdón perdón perdónenme ni si gente de ni si perdónenme es así trae una valentina está no trae nada tiene un condimento que por 6 pesos no se puede esperar más pero de igual manera trae como camarón con deshidratado y nada más pues la sopa al parecer es muy muy blanquizca si se puede apreciar en la cámara y pues trae hierbitas igual deshidratadas y pues bueno vamos a ver qué tal sabe que qué diferencia tiene una otra porque tan porque la diferencia de precio de más de un dólar y me de 40 centavos de dólar cual en 6 pesos mexicanos vamos a ver qué tanta diferencia tienen y pues bueno pasamos ya por último no compite tanto porque pues ojo no es como todas las demás sin embargo vamos a abrirla estas chicos me costó cinco pesos resulta ser la más barata varía el precio porque yo recuerdo que en walmart estaba en 6 pesos y pues guau se espera más sopa miren es más sopa obviamente no se va a poder cocinar por eso la tenemos aquí en su recipiente y no tenemos nada más más que un condimento uy sabe huele huele raro pero pues vamos a ver qué tal 6 pesos mexicanos no te incluye más que la sopa y pues el condimento y nada más finalmente chicos ya están preparadas están listas ustedes lo pudieron ver vamos a empezar básicamente con la primera esto la verdad se ve bastante raro pero es porque no le hemos puesto el condimento vamos a abrirlo ok parece que aquí trae ya todo el picante de hecho yo cuando las preparo así la verdad es que no esto esto era al principio una disculpa bueno sí sí ya se está haciendo el condimento podemos ver que no más se pinta el agua básicamente vamos a probar la marucha de 6 pesos mexicanos y era de esperarse me gusta más cuando la preparo con limón valentina pero así sola sabe muy a harina sabe muy este no ni condimentada sabe vaya tiene mucha masa esa es esa es mi respuesta pero si sabe como que muy no sé a la consistencia es muy gruesa por así decirlo no sé no no fue mi preferida vamos a ver sopa de 6 pesos para nada no me gustó aunque si te quita el hambre vamos a probar esta que la verdad wow todo por ustedes denle like suscribanse si no están suscritos vamos a saber qué sabe vamos a saber qué sabe la sopa más barata esto es no sé se ve desde la consistencia guau vamos a ver ok no mames le faltó el condimento vamos a ver si es eso pero bueno ok ok condimento bastante interesante creo que la mala idea fue probar así sin condimento porque la verdad así así parece que estoy tomando pura agua con con sopa no 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 sea pues así te estás muriendo hambre que estás un paro pero vamos a ver creo que el condimento hace todo lo mágico no para nada el condimento si hace el paro se dieron cuenta ya cambió la tonalidad del agua pero no la recomiendo saben o sea el día con el condimento sí pero si tú pruebas la sopa hasta la sopa debe ya tener como ya mezclado y todo a la madre no la recomiendo 6 pesos para nada promete lo que es picante y nada qué onda qué pasa igual mar patrocíname no pero ya así así no wey no la pruebo siguiente ésta tiene un precio de 10 pesos mexicanos vamos a probarla se ve no sé es que si te no vamos a ocupar en esta ocasión a valentina al saber riquísima pero ojo ninguna de estas incluye más que éstas incluye condimento y nada más pero ya tiene muchísimo tiempo que no la pruebo miran ya si ya se ve bastante exquisita ya se ve pues prometedora al chingar soy yo sabe muy simple y a lo mejor es por las valentina no pero no se sabe muy este pero no es picante a lo mejor porque si no es de habanero pero es chile piquín pero no no sabe muy picosa me imagino que es por el ingrediente pero esta sí todavía es pasable a esta sobre todo pero pues si no no me gustó mucho y pues bueno porque 7 6 pesos que nos costó pues a lo mejor si lo vale favorita y riquísima maruchan uff ésta sí sin temas yo creo que sabe obviamente ustedes ya saben más o menos a que sabe 10 y 10 no hay nada que decir ustedes ya lo saben ustedes ya lo han probado la neta se nota de nota desde el vídeo rápidamente con la north esta sin duda tienen mucha curiosidad mucha banda porque yo sé que no la han probado yo les voy a los voy a desmentir muchos dicen que está riquísima y la onda que es muy fit es mamona por 23 pesos llegamos a la máscara esta intermedia ya subió bastante yo me acuerdo que en mis tiempos estaban en 11 y 10 baros estaba muy barata pero bueno muerta ya subió de precio vamos con la máscara vamos a ver que saben 25 pesos mexicanos más de un dólar dólar y cuarto vamos a ver qué es esto parece que estoy comiendo pasto a caray sabe muy raro wey para nada cabarón y habanero eh esta madre sabe a pasto wey tal vez ya después comiendo la más un rato se sepa diferente pero no para nada mi favorita no sé ustedes ya la probaron cuénteme la verdad es que no sé a lo mejor es ya después de para mí sigue sabiendo a pasto no sé cuéntenme ustedes qué les pareció de todas estas pues la neta yo me quedaría con esta en primer lugar segundo lugar chancla esta tercera ya de plano no sé si irme entre esta y esta tercera yo creo que vamos a dar el mérito esta porque como les digo no le he probado mucho cuarto lugar ya por último esta obviamente ya preparada con su limón tajín y todo eso ya depende de ustedes si por último esta chicos la verdad no es por tirarle nada recomendable échenle su condimento porque si su condimento es como si estuvieran probando agua con sopa la verdad chicos ustedes qué les pareció dejen aquí en los comentarios este experimento bastante raro bastante cool vamos a hacerlo seguido de hecho ya en esta semana se está grabando un experimento más o menos parecido a esto ya lo verán ya ya estén pendientes del canal espero estar más activo la verdad no estoy activo por algunas cuestiones pero ustedes no se preocupen que yo voy a tener contenido para todos ustedes denle like si les gustó el video de verdad espero que les guste muchísimo sigan en mis redes sociales yo soy DanBlog cuídense mucho los quiero demasiado y saben que sí sí depende de ustedes tener un excelente día como de que no vámonos suscríbete al canal fíjere el video Gracias por ver el video.